hola mis amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola a todos mis amigos de youtube y facebook pues ahora voy con el siguiente receta que les voy a hacer porque pues es la última receta de este año así es que yo muy orgullosa de hacerla y esta es la 81 que voy a hacer entonces voy a hacer algo pues bien sencillito no pero como siempre digo bien sencillito pero ahora es una sopa fría de la vamos a hacer muy sencillita y rápida estos son que una libra bueno entonces está bueno es uno de los ingredientes y pues voy a darles esta receta que la voy a acompañar con otra otra comida pero lo importante es esto de hacerla entonces aquí por aquí por aquí ok aquí vamos a empezar con todo lo que yo le voy a poner ahí le vamos a poner elote y luego aquí le vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner pimienta le vamos a poner consome de pollo le vamos a poner una dos ramitas de apio y luego también le vamos a poner aceite y luego aquí le vamos a poner y luego aquí le vamos a poner o repollo rizado o repollo rizado y luego le vamos a poner también le vamos a poner crema y luego también le vamos a poner le vamos a poner también todo esto aquí y luego luego este su crema su zanahoria y esta es a mayonesa mayonesa y luego también le vamos a poner queso pero este es queso oaxaca usted le puede poner cualquier otro quesito pero bueno yo tengo oaxaca y luego le vamos a poner este su jamón empicadito ya dejemos el elote y todo pues ya tenemos todo listo no pero ya tenemos aquí por aquí todo listo este me falta picarlo ahorita como no tenía espacio no lo piqué pero ahorita lo voy a picar en pedazos y también este que si no lo tiene pues no pone nada y si usted oye mucho ruido pues es que es casi son las 12 entonces bueno yo estoy con mi cocina y estamos mi esposo y yo solitos pero oye todo ese ruido ya no voy a necesitar música atrás ya con eso con ese ruido que tenemos de los truenos con eso tenemos bueno entonces yo ya tengo mi abu interviendo y pues ahí le voy a poner principalmente bueno le voy a poner las especies miren principalmente yo le voy a poner esto que pues usted sabe que mis videos no tengo un tanto tanto es es mi lo que es mi manita y es un es todo un tanteo lo que yo le pongo verdad entonces de este pues aquí pues aquí este aquí está bien nada más le voy a poner este que es consomé de pollo ok consomé de pollo así como mi mano es que es más mi comida es el saltante o nunca he tenido una medida y luego le voy a poner un poquito aceite del que quiera usted ponerle por ahí y eso es lo que va a llevar ahí y luego mientras pues yo ahorita voy a voy a ponerle lo demás aquí la libra miren como voy a hacer bastantito ahí va miren y esto va como unos 10 minutos vamos a estarlo chequeando y pienso yo como 10 minutos pero esto vamos a ver ¿verdad? entonces lo vamos a dejar como de 10 a 15 minutos y este ahorita que cuando esté lo vamos a colar y sacar de ahí y luego ya le vamos a poner todo lo que yo ya tengo ahí este arreglado ay es que son las 12 feliz año nuevo amor feliz año te quiero es son las 12 ay donde donde está mi letrero a mis seguidores pues ya tenemos aquí la pastita ya cocida duró como de 10 a 15 minutos más o menos entonces pues aquí la vamos a a poner por aquí a colarla ahorita se nos va a colar ahí entonces de aquí pues ya la vamos a pasar para la vamos a pasar donde ya voy a poder acomodar todo así es de que pues pues ahorita nos vemos mis amigos ya saqué mi sopita del agua y de este pues ya se enfrió la tuve que dejar que se enfriara la puse como miraron ustedes a a que se colara en el colador y ahí ya está lista ahí ya nada más yo le voy a poner un poco de pimienta a mi modo por ahí un poquito de pimienta ok aparte de mi pimienta pues ahí llevan las cosas que le voy a poner por aquí voy a empezar con con el quesillo oaxaqueño y usted le puede poner aparte lo que quiera de queso y luego aquí pues yo le voy a poner mi elotito miren todo mi elotito este fue de latita le quité el agua y lo se lo puse y luego le voy a poner la zanahoria esto es para darle colorcito y nada más la hice así la rebané un poquito y luego por ahí le voy a poner el apión del apión muy rico y luego miren bastantito jamón porque a mi me gusta pues que esta sopita tenga mucho jamón ahí está miren jamón el ya venían rebanaditas cortadas un jamón muy muy bueno ahí está miren y luego aquí le voy a poner crema un poco de crema son como tres de estas cucharadas de cremita crema mexicana pero pues usted también pues si la tiene pues se la pone y si no pues no y aquí le vamos a poner también la mayonesa un poco de mayonesa yo le puse esto a toda la libra de que hice de codito entonces es más o menos al gusto lo que usted le quiera poner y luego por ahí le voy a poner el como les dije el kale el el col que ha rizado eso es nomás darle sabor que este viene siendo este también y si usted lo tiene este yo lo planto aquí pero si usted lo tiene pues bueno pero si no lo puede le puede poner a cualquier otra hierbita verde le puede poner lechuga si quiere también entonces ahí va y ahorita lo voy a lo voy a moler linear todo pero mira que bonito se mira que chulada mira esto es nada más ya de de mover todo y vamos a ver como que final va a tener mira nada más que chulada liste bastantito es mucho pero está bien es lo que yo quería hacer ahí va ahí va ahí va tiene todos sus sabores todo todo bueno acá tiene todo lo que se le debe de estar maneando y para esta sopa fría pues la puede usar para para lo que quiera carne asada como yo lo voy a acompañar ahorita carne asada en lo que usted quiera pero esto viene bien rico y más si lo deja que se que se enfríe todavía más pues más rica va a salir pues si fíjense amigos de de mi youtube yo yo les quiero dar las gracias a todos a los que me a los que me han puesto buenos comentarios o malos comentarios pero también de todos esos malos comentarios yo estoy aprendiendo porque entonces quiere decir que debo de aprender yo más de la cocina y y sé que yo no sé mucho de cocina pero es que a mí me gusta mucho la cocina y yo nada más lo que les quiero enseñar lo poco que yo sé es lo único que yo quiero enseñarles porque tal vez yo cometa muchos errores y les pido disculpas por ahí por algunas cosas que a lo mejor no hago bien pero es que yo no soy muy experta en la cocina simplemente me encanta me encanta y como han visto yo ya tengo mi librito y mis trofeos pero eso no quiere decir que a toda la gente le gusta pero a quien le guste está bien y si les gusta muy agradecida y los comentarios malos también yo se los agradezco porque ahí yo voy a aprender todavía más entonces mire aquí ya está y también pues les quiero decir a todos que feliz año nuevo y que el año que venga pues que sea mejor para nosotros así es de que pues los quiero mucho a todos y este video lo voy a dedicar principalmente para todos mis seguidores que tengan un próspero año nuevo que todo les vaya bien y que pues Dios me cuida y me proteja a mí también y a mis seguidores y son mis únicos deseos y aquí está mi mi sopita mire ahí ahí está entonces voy a probar poquita a ver qué a ver qué tal esta sopita pues es muy sencillita y mire va a quedarle la probadita ¿no? muy rica nos vemos feliz año